¡Suscríbete al canal! 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 y el espíritu santo llegó El espíritu Santo llegó Llevo a tu vida Llevo a mi vida Como río de agua viva 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 Estás nutriendo aceite Aceite celestial Estás distillendo aceite Aceite celestial Estás soulendo aceite Si está volviendo Está fluyendo aceite Aceite celestial Solo los vivos Alaban a Dios Solo los vivos Alaban a Dios Pero el que está muerto Alaban Señor Pero el que está muerto Alaban Señor Los vivos 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 Oh poderoso Padre Gloria a Dios Tierra la tristeza Que Dios te quiere Bendecir Olvídate del problema Que Dios te quiere Bendecir Y olvídate del problema Que Dios te quiere Bendecir Olvídate del problema Y comienza Y comienza Lo maravilloso Y comienza Lo maravilloso Y comienza Lo maravilloso Olvídate de la deuda Olvídate de los miles Pero comienza Lo maravilloso Y comienza Lo maravilloso Y comienza Lo maravilloso Y comienza Lo maravilloso Con el salabar a Dios Levanta tu mano Enseñarte victoria Levanta tus manos Enseñarte victoria Enseñarte victoria Enseñarte victoria Enseñarte victoria Gloria a Dios Todos los que extrañen victoria Levanta la mano Enseñarte victoria Jueve tu mano Jueve tu mano Jueve tu mano Guerra espiritual Guerra contra el principal Guerra contra el principal Guerra contra el principal Lutamos en tierra Enseñarte victoria Enseñarte victoria ¡Saga tu espada! ¡Pelea! 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 Yo peleo mi bendición 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 Ahí comienza la base. Se corrió, se corrió, se corrió, se corrió, se corrió, se corrió. En el oposento alto, el juego descendió. En el aposeto alto, el fuego descendió El fuego descendió Descendió el poder de Dios Descendió el poder de Dios ¡Fuego, fuego, queremos más! Queremos más, queremos más, queremos más Juego, juego, queremos más Se quita lo malo, se pone lo bueno Se quita lo malo, se pone lo bueno Se quita lo malo, se pone lo bueno Y enciende tu lámpara, enciéndela ya Enciende la lámpara, enciende la lámpara Porque el esposo viene ya, porque el esposo viene ya Porque el esposo viene ya, porque el esposo viene ya Y metete en el juego, sacúdete en el juego Y metete en el juego, sacúdete en el juego Vamos, siguen, siguen, siguen en el juego Sacúdete en el juego, sacúdete en el juego Sacúdete en el juego Y metete en el juego Y metete en el juego Sacúdete en el juego, sacúdete en el juego Siento el poder del Espíritu de Dios ¡Qué triste que hay gente que no ha sentido a nada! ¡De la libertad! ¡Y esto es triste, mi hermano! ¡Porque aquí es el poder! ¡Aquí es el poder! ¡Que siento el poder del Espíritu de Dios! ¡Y el rubio de Galilea se pasea, se pasea! ¡El rubio de Galilea se pasea, se pasea! ¡Se pasea! ¡El rubio de Galilea se pasea, se pasea! ¡El rubio de Galilea, el 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 rubio de Galilea se está paseando aquí, se está paseando allá! Déjalo que te toque, 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 déjalo que te toque Te llena de su poder, te llena de su poder, te llena de su amor emocional. Rompe las cadenas que te has borratado. Ahí comienza a declarar libertad. ¡Libertad! ¡Libre, libre! Para cantar, para danzar Para cantar, para danzar Para cantar, para danzar Ayúdame a despegar Los que están en el juego Ayúdame a despegar Y déjalo que te lleve Y el espíritu cuando viento Comienza a seplar ahora El espíritu cuando viento Comienza a seplar ahora 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 Vamos a cerrar la bolsa Bacándola baixa Vamos a cerrar la bolsa Comienza a seplar ahora 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 ¡¿Vale el saso para ahora?! iSopla, Sopla, iSopla iSopla, iSopla iSopla, iSopla iSopla con poder iSopla iSopla con poder iSopla con poder Avearl飛ramo ISopla virtud Y salta el varios índolo de vacío, y salta el malo salvado de Dios Siento los con los poderes, y salta el veintipad en dusbra Góliza como el matar, Building a la cruz Séntalo con poder, sientalo con poder bh Góliza como el matar, ciéntalo con poder Aleluia como el matar, Madre yo Góliza como el matar, Chica robó Gloria a Dios, Aleluia La gloria se la merece a la cruz Aquel que murió por mi La gloria se la merece Y aquel que murió por mí Aquel que murió por mí Aquel que murió por mí Solo a Él le damos gloria Solo a Él le damos honra Le damos gloria Solo a Él le damos La gloria se la merece Aquel que murió por mí La gloria se la merece Aquel que murió por mí Y aquel que murió por mí Aquel que murió por mí Aquel que murió por mí Aquel que fueron a buscar Pero había resucitado Ese es el que se merece la gloria Ese es el que se merece la honra Aleluya Con gloria a su nombre Oh, yo sé que tú estás aquí Aquí estás y debemos mover Espíritu Santo Aleluya Adore al Señor Siga conectado Que a su...